Los ciudadanos cubanos se cansaron, son más de 60 años de represión, de persecución, de encarcelamiento, de desapariciones, de hambre, de miseria, de exilios forzados. Primero bajo la mano criminal de los hermanos Castro y ahora bajo la mano no menos criminal del que del monigote de Díaz Canel. Nuestra solidaridad con los ciudadanos cubanos dentro y fuera de su territorio. La comunidad internacional no puede seguir siendo indiferente ante estas tiranías criminales. No más retórica, no más comunicado, es tiempo de la fuerza, de la verdadera fuerza internacional para frenar estas tiranías en América. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Mueran las tiranías y viva la libertad!